Confesiones de San Agustín. Libro décimo, capítulo vigésimo segundo. La vida bienaventurada es gozar de ti, para ti y por ti. Lejos, Señor, lejos del corazón de tu siervo que se confiesa a ti, lejos de mí juzgarme feliz por cualquier gozo que disfrute, porque hay gozo que no se da a los impíos, sino a los que generosamente te sirven, cuyo gozo eres tú mismo, y la misma vida bienaventurada es, y no otra cosa que gozar de ti, para ti y por ti. Pero los que piensan que es otra, otro es también el gozo que persiguen, aunque no el verdadero. Sin embargo, su voluntad no se aparta de cierta imagen de gozo. Amén. 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 Amén.